El Capilí ¿Cómo están los arbolitos? No se han caído ni una gotica. Bueno, luego nos vemos. Están tocando las 5 y desde esta mañana a las 6 y media de la mañana no ha parado de nevar. Ya veis cómo está esto. No se han caído. 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 Aquí hay un montón de nieve. Vamos a ir asegurándonos Y es que me voy Y es que me voy Y aquí al fondo está mi coche Con un montón De nieve Anda Y aquí al fondo está mi coche Las callejas Aquí por lo menos hay 40 centímetros ya Y aquí al fondo está el fondo está mire Y aquí al fondo está mi coche Aquí no para de nevar. 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 No para de nevar.